Joder, ya están hablando en inglés, es que no lo tienen. A ver, la madre, ¿no? ¿Qué pasa, Miles? Tío, no te lo vas a creer. Acabo de conocer a Spiderman. ¿Qué? Venga ya, ¿le enseñaste la aplicación de pirateo? Ah, no. Se me olvidó. Muy mal. Seguro que te la habría comprado y nos habríamos hecho famosos. Sí, la próxima vez será. Me voy. Le prometí a mi madre que no llegaría tarde. ¿No es por aquí? Por aquí, ¿no? ¡Coño! ¡Vaya! ¡Ha estado chupado! ¡Es increíble que los sistemas de Sable hagan aguas! ¡Eh! Espera, espera, espera. Que me pillen, que me pillen. No me acercaré a ellos. No me vas a ver, no. ¡Hostia! No me falles ahora. Vale. A moverse. Lo que hay que hacer, ¿eh? Para... ¿Cómo me ha visto? ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? Me indigno, total. ¡Mierda! ¡Me he adelantado yo! ¡Joder! ¡Caguen! ¡Es que estoy hasta los huevos! Está muy bien unas pocas veces, pero tantas ya igual aburran un poco. Vale, aplicación. No me falles ahora. A moverse. Pero ¿quién me ve? ¿Pero por qué me ve? ¿Por qué se da la vuelta? ¡Caguen! ¡Mierda! Vale, voy tranquilo, ¿eh? Voy bien, ¿vale? Voy bien. Vale, aplicación. No me falles ahora. A moverse. ¡Venga, anda! ¿Qué? No lo pillo. No, no, no he pillado la escena. No, no sé. Veamos. ¿Puedo pasar por la puerta de la izquierda o por el andamio de la derecha? Vale. Tranquilidad. Tengo que distraerlo. ¿Ves algo? Vale. No sé si me va a ver desde aquí, ¿eh? ¡Atención! Creo que no estamos solos. Es que no sé si me va a ver. Yo no los veo. Vamos. Ignórame. Soy invisible. Sí, seguro. Con todas las veces que te han visto. Ya estoy a salvo. ¡Qué tensión! Ah, hola, mamá. Hola, cielo. ¿Has llegado bien al centro de acogida, Festín? Oh, vale. Ya casi. Miles, no tienes por qué trabajar en el albergue, ¿lo sabes? Dijiste que sí. No. ¿Te di a elegir? Sí. Y lo prefiero a la terapia. Me ha ayudado. Ese hombre me ha dicho que cada uno llora a su manera. Esta es la mía. Vale. Lo siento. Mamá. Sí. Que me niegue a hablar del tema no significa que no te quiera. Ay, cielo. Te quiero mucho. Saldremos adelante. Debo irme. Te llamaré cuando vaya para casa. No sé si en los cómics la madre ya se murió, ¿eh? No sé. Creo que sí, ¿eh? Creo que... ¿Algo le pasó a la madre? Lo poco que sé de este personaje. Porque no me gusta Miles. Lo siento. Me da pena, pero no me gusta. ¿Sabes? Siga respirando. Volveré enseguida, señor J. ¡Eh, Miles! Hola, Pete. Perdona por llegar tarde, tío. No, me alegra que hayas venido. Muy bien. ¿Y qué puedo hacer? ¿Por qué no te das una... ...vueltecita por aquí? Y habla con la gente. Mira, a todos les gusta el café. Café, vale. Volveré en un rato a ver cómo te va, ¿de acuerdo? Sí. Y... Oh. Y olvida al señor Hotz. No muere. Casi nunca. ¡Casi nunca! ¿Seguro? ¿Me acerco a él? Me acerco... Nah. Se mueve solo. ¿Café? Gracias. ¿Le ayudo? No, a menos que sepas que es un quark. Es una partícula subatómica. Ya sabes, un bloque de protones, neutrones, jadrones... Subatómica. Sí, cabe. Muy buena, chaval. ¡Qué cacharro! ¡Chatarra inútil! Este trastorno vario, todos. La mítica, ¿no? Déjeme echarle un vistazo. ¿Eh? Tenemos un par de teles de tubo en el insti. Sé cómo arreglarla así. ¡Ni de tubo, ni de tubo! ¡Solo hay que... ¡Darle unos porrados! La va a tirar, ¿eh? La va... ¿Cómo? Podría ajustar el cable coaxial. De acuerdo, vale. Como quieras, señor... Vistillo. Adelante, prueba tú. ¿Cómo? A ver, ¿a qué la arreglo? No dejan de sucederse los homenajes en honor a la gente Jefferson Davis. Qué casualidad, ¿no? El enero que perdió la vida en el atentado del ayuntamiento. Los últimos informes indican que usó su propio cuerpo como escudo para proteger a otros en sus últimos momentos. Oye, novato. Estoy seco. ¿Héroe? Dejar que te revienten no tiene nada de heroico. Hola, Ernie. Veo que ya conoce a Miles. Va a ayudarnos por aquí. Habrá oído hablar de su padre, Jefferson Davis. Sí, la has cagado. La has decidido venir a ayudarnos a pesar de todo lo que tiene en la cabeza, ¿verdad? Oh, sí, claro. Veo. Gracias. La has cagado, viejo. Escúchame, chaval. Siento lo de tu padre. Ven, Miles. A ver qué se cuece en la cocina. Hostia, qué rico. Oye, May. Tengo que irme, pero te... Traigo refuerzos. Hola, Miles. Me alegro de verte. Coge un delantal, lávate las manos y te enseño el lugar. Oye, Peter. Gracias por lo de antes. De nada. Casi es mediodía. Sable estará desplazando al Dr. Michaels. Mejor ir tirando para Bowery y localizarlo. Me temo que los ordenadores son un poco viejos. No pasa nada. Creo que podré mejorar un poco su rendimiento. ¿De verdad? Nos iría muy bien. Gracias. A ver, ¿qué te me tienen que decir? Ve con cuidado. Miles me ha dicho que las patrullas de Sable son muy estrictas. Vale. No, sí, estrictas son. No es falta que nos lo jures. ¿Dónde está el viejo de las narices? ¿Dónde está el viejo de las narices? ¿Qué? ¿Qué tal todo con tu hija? Lento. Cometí errores en su infancia. Difíciles de olvidar. Estoy hablando. Hay esperanza. No te rindas. Ahí habló un hombre sabio. Ole, ahí el hombre sabio. Sí que apoyas al chico. ¿Quién es más sabio? ¿El hombre sabio o el hombre que va a buscar consejos al hombre sabio? Lógicamente, ninguno de los dos. Son tontos. No me preguntéis. Oye, estoy en plan tonto. No sé. No sé por qué. Estoy en plan tonto y estoy en plan tonto. La verdad. No me expliquéis el por qué. Pero estoy así. ¿A dónde tengo que ir? Muy bien. ¿A dónde tengo que ir? Mira, salto y me quedo. Ah, pues no. Ahora no. Voy a Bovery para asegurarme de que Michael llegue a su nuevo piso franco sin problemas. No es buena idea. Silver Sable ha dejado claro que no eres bienvenido. Ya, bueno. ¿Y quiera dispararme? La verdad es posible. Ah, vale. Estaré en el barrio por si acaso. Pero no... Mierda. He llegado antes. No iba a decir mucho más, pero me he adelantado. Si quieres. Le esperábamos, Dr. Michaels. ¿Es el aliento del diablo? Se llama GR27. No. No. Da igual. Con cuidado. En las manos equivocadas podría... No se preocupe. Somos los mejores del mundo. No sé por qué lo dudo. Ya me siento mejor. Código 381. El paquete está en marcha. Lo voy a dudar, eh. Que sea el mejor del mundo. ¿Por aquí, Dr. Michaels? Ya empezamos. ¿Qué coño es eso? ¡Guau, chaval! ¡Ah! Como no, un grandote. Te pilló. Te pilló. Te pilló. Nada, hijo. Te tiene. Bienvenido a bordo, doctor. Hay que rescatarlo, ¿no? Venga, va. Venga, que empieza el juego. Voy tras Martin Lee. Creo que tiene al Dr. Michaels y el aliento del diablo. Recibido. Van más unidades de camino. Lo bueno es que se llevó a Michaels vivo. Mierda. Seguramente para obligarle a hacer más aliento del diablo. ¡Eh, eh, eh! Le he dado al esquive, eh. A mí no me... Me toquen los huevos que te he dado, eh. ¡Eh! ¡Pero le estoy dando! No me toquen los huevos, eh, mierda andante. ¿Qué te estoy dando, eh? ¡Ah, mierda! Me toquen los huevos. ¡Eh, qué chico! Somos de Sable Internacional. Deseo otro autorización para usar su puerta letal. No habrá más hábitos. ¡Hala, hala! ¡Ahí hay una biológica! ¡Vos todas las actividades! ¡Corbo! ¡Ostras! ¿Por qué están todos disparando misiles de repente? No, pero bueno. ¡Respíjate! ¡Estás despidiendo en la operación! ¡Lo siento, pero no me mola la operación misiles en Manhattan! ¡Es un poco guarra, eh, Silves Sable! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Casi! ¡Venga! ¡El siguiente! ¡Cuñal, chaval! Vale, ¿cómo hago esto? ¡Ja, ja! ¡Esquíbalo, chaval! ¡Uh! ¡Casi! ¡Perdón! ¡Lee! ¡Entrégalo! ¡Uy! ¿Peleamos con Lee? ¿Peleamos con Martin Lee? ¡Di que sí! ¡Oh, chaval! ¡Casi! ¡Oh, chaval! ¡Líquido de frenos! ¿Cómo vas? ¿Has capturado a Lee? ¡Estoy en ello! ¡Oh, chaval! ¡Bajo, chaval! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Nos ha controlado! ¡Espera! ¡Ah! ¡No puedo cambiar el traje! ¿Ahora sí? ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora! 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 ¡Ahora es cuando somos... ...Spider negativo! ¡Ahora somos malos! ¡Estad observando! ¡Te esperé en el ayuntamiento! ¡Pero no apareciste! ¿Dónde estabas? ¿Es real? ¿O está en mi mente? ¡Una verdadera pena! ¡Que tantos muriesen! ¡Sin un héroe que los salvara! ¡Aquel agente te salvó la vida! ¿No? ¡Estaba aquí por ti! A ver si por mí estaba... ¿Dónde estás, cabrón? Si por mí estaba... ¡Ahí está! ¡Pero joder! Y Norman quería utilizarle. Al final no sirvió de nada. ¿Y dónde estaba Norman entonces? Escondido como una rata. Sabía lo que iba a pasar y huyó. Norman es un cáncer encubierto para esta duda. Debe ser estirpado sin dejar rastro de su colombia. Norman se oculta tras su máscara de mentiras. Pienso hacerla a pedazos y exponerlo a la luz. Hostia, me está acojonando esto, eh. Esto es como muy... Únete a nosotros. ¿En serio puedo hacerlo? No, se la lanzo, ¿verdad? Se la lanzo. Gracias, pero no gracias. De un modo u otro, te unirás a mí. ¡Hombre negativos! ¡Todas esas almas! ¡Las víctimas inocentes que no pudiste salvar! ¡Martín! ¡Esas muertes pesan sobre ti! ¡Puedes parar a Osborn! ¡No tienes la fuerza! ¡No puedo darte la puerta! ¿Me ha lanzado algo? ¡Hostia, es que me dispara y no sé qué! ¡Qué hostias! ¡Sus cuerpos llenaron las monedas y no hiciste nada! ¡No puedo salvarlos a todos! ¡Es una vida! ¡Es un malo! ¡Una vida con una ciudad llena de almas! ¡Toma! ¡Te di, eh, perro! ¿Para qué lo quieres, a ver? ¡Mierda! Va a ser que no, chaval. ¡Venga, venga, venga! ¡Puedes volver a la luz! ¡No! ¡No! Te voy a decir. ¡No tengo sus poderes, eh! ¡No os lo creáis, eh! ¡Pero me mola llevar el traje! ¡Ahora! ¡Uuuh, eso tiene que doler! ¿Dónde está? ¡Se ha escapado! ¡Oh, tiene el suero! ¡Tiene el suero! ¡Mierda! Y este se va a matar, seguro. ¿No? No ahora, pero más adelante. ¿Se lo han llevado? Sí. ¿Debería preocuparme? Sí. Mucho. Ahora, Silver Sable. Es usted muy popular. ¿Tiene el suero? No. Di discoya. ¿Qué ha dicho? Me da igual que esa mujer, eh. La pego aquí mismo. ¡Ja, ja, ja! Me da igual que te me pongas chula con dos pistolas, eh. Pa' chulo, vamos. Pa' chulo mi churro. Que lo tengo aquí colgando. Te meto así con la mano bien abierta, mujer. Vale, eh... A ver. Hola. ¿Funciona esto? Doctor Michaels, ¿desde dónde me llama? He tomado prestada una de las radios de Sable. Escucha, es probable que liberen el aliento del diablo en una zona de paso. Aeropuertos, estaciones de tren y autobús. Desde ahí, correrá como la pólvora. ¿Por qué está Oscorp desarrollando un arma biológica en la ciudad? ¿No sería mejor su búnker ártico? El aliento del diablo es algo personal para Norman. Lleva décadas obsesionado con él. El proyecto viola todas las regulaciones estatales y federales, pero le da igual. Si la gente se entera que se despida de su reelección. ¿Qué reelección? Lo juzgarán en la Haya por crímenes de guerra. ¿Por qué me cuenta todo esto? ¿No le hace tan culpable como a Norman? Sí, del todo. Pero los actos de Lee han sido un toque de atención. Nos habíamos negado a ver los riesgos del proyecto. Confío en ti, Spiderman. Eres el único que intenta resolver esto. Por favor, protege la ciudad de nuestros errores. Bien padre. Pues vale, a ver, yo lo haré, ¿eh? Yo lo haré, no te preocupes. Pero si la soplagaita de la chica me está tocando las narices, es malo, vamos a ver. Mierda, el aliento del diablo no está. Debería llamar a MJ y avisarla. Este es el contestador de Mary Jane Watson. Deje un mensaje y le responderé en cuanto pueda. ¿En qué estás metida ahora, MJ? Oh, esto salió en el tráiler, en el banco. Estandes mencionó que los demonios buscan algo en Grand Central. ¿Pero qué buscan exactamente? Debería llamar a Peter y contarle lo que estoy haciendo. Mejor no. Seguro que me dirá que me vaya a casa y me ponga con el portátil. Echaré un vistazo rápido y le contaré lo que descubra. El equipo de investigación y desarrollo de Osborne trabaja con un nuevo y radical tipo de batería que se recarga sola con ondas de sonido. No jodas. En unos pocos meses podrá comprar un teléfono que nunca tendrá que enchufar. Joder. Eso es bueno, ¿eh? Genial. Esa es buena. Ese invento es bueno, ¿eh? La selección de munición inteligente equipada con sensores patentada de Oscorp ha reducido las muertes accidentales en el campo de batalla en un 94%. Súper interesante. Este sitio es grande. No sé a dónde ir. ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? ¿Esto qué haces? El único algoritmo de encriptado un descifrable del mundo matemáticamente testado. Ni idea. No me explica tampoco mucho. Supongo que ya habrá que ir pa'lante. Supongo, ¿eh? No lo sé, ¿eh? Quita. Ah, esto hace lo mismo todo el rato. ¿Y esto? ¿Qué es lo mismo? Me toca. El camuflaje óptico era solo cosa de fiendas y ficción. ¿Viró? Pero con las matrices de resonancia magnética patentadas de Oscorp, los datos de invisibilidad ya son una realidad. Pruebelo usted mismo. Qué guapo. Mejora su mundo cada día. Eso está guapo, ¿eh? A toda la que decirlo. ¿Qué? 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 Está jodida. Pobre. Oh, ¿qué querían eso? Claro, es para esparcir el aliento del diablo. Claro, claro. Y lo va a reventar aquí, ¿no? Oficina del alcalde. Quería hablar con el alcalde, Oton. ¿De parte de él? El hombre al que está buscando. Jeje. ¿Qué quieres? Te quiero en la terminal de Gran Central, en 30 minutos. Ve solo. O tendrás más sangre en las manos. Para hacer eso con el móvil, tiene fuerza, ¿eh? ¿Qué? ¿Me tengo que mover? No, tengo que esperar. Ha puesto el aliento del diablo. Estoy de camino, ¿estás herida? No, estoy bien, date prisa Voy tan rápido como puedo ¿Qué hacías en la GCT? Ya te lo explicaré, escucha Lee va a soltar el aliento del diablo Tienes que salir de ahí No lo hará hasta que llegue Norman Osborn Espera, este era el plan de Lee desde el principio Hacer a Norman responsable al forzarle a soltar el aliento del diablo Tiene algo de sentido en plan retorcido y psicótico Vale, estoy aquí, entrando en la estación ¿Hay algo a lo que deba estar atento? Hostia, ¿cuántos hay, eh? ¿Eso qué es? Sistema de ventilación, pues estará arriba, ¿no? Oye, por Dios, ¿dónde tengo que mirar? Ahí ¡Ah, le tengo que guiar! ¡Ja, ja, mira el speed ahí! ¡Yuu! Si me acerco más, los drones me verán ¿Ves la tableta que estoy mirando? Eso controla los drones ¿Crees que puedes cogerla? Sí Si los distraes Sin que te disparen Estoy listo, a tu señal Vale Estoy lista Ahí va Vamos ¿Y si te mueves? Y a mí ya me habrían matado Vale Adelante Ya te digo A mí ya me habrían matado Porque me he movido No me rendiré sin luchar No, ¿qué haces? ¿Qué? Vale, ya ando, tío Mira cómo te mueve el culito ¿Has visto cómo te mueve el culito? Está provocativa Ahora es cuando aparece Speedy, ¿no? Coño Eres tonta, eres tonta del culo Eres una tonta del culo ¿Eso qué es? Ah, es una lata, joder Yo digo, ¿qué será eso? ¡Ah, mira! Si esto tiene el modo este, mierda No lo he usado en ningún momento ¿Quién tiene el culo? ¿Aún tienes la tableta? Sí Date prisa Vale, puedo hacerlo Venga, venga Ya casi ¿Quién tiene? Ah, ahora son míos Bien hecho Ahora salgamos de qué Y el aliento del diablo Volveré a por él No, compañero, ¿recuerdas? ¿Lo discutimos luego? Si no ayudamos a esta gente Podría morir Tú también No dejaré que pase No Yo me metí en esto Y se atresó ¿A qué te refieres Con que te metiste en esto? ¡Epa! Pues empieza a cargártelos En silencio Eh, ¿qué te van a hacer? ¿Esto? ¡Uy! Ha funcionado Todo tuyo Dale a él Uh, casi Ah, mira dónde está Ahí decía yo Pues está bien arriba El chavo este Vale A ver si puedes dividir ese grupo Voy a intentar separarlos Demasiado lejos, ¿no? ¿Podemos volver a lo de intentar salvar la ciudad? A ver Ahí no te tienen que ver, ¿eh? Peter, por favor Ahí no te pueden ver Aquí igual sí que me ve Menos mal Escoger Tuyo Y mirándole ese Esa es buena, ¿eh? Muy buena, Peter Muy buena Vamos, vamos, vamos ¿Qué ha sido eso? Uf, qué susto ¿Dónde está? ¿Uno está? Él se está buscando este Vamos a poco después Annoy Tengo que pasar por ahí Estoy listo ¿Nenji hay JPEG? Pregunta en tu mano Si se la despedida ¡No! Toma Agらpe el temporizador Esa es la tuya Vamos, 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 que nadie me vea En los ocupados me encargo del aliento del diablo ¿Sabes lo que haces? No, pero eso no... Vale El azul está conectado a la batería Y el amarillo a un ventilador El rojo tiene un signo de exclamación Vale, primero hay que desconectar los cables de la batería Sigue los cables hasta el otro extremo y desconectalos allí A ver, hay que quitar los cables de la batería Vale Vale, primero desconectado ¡Ay, qué susto me he pegado! ¡Ay, qué susto! ¡Sí, le ha ido! Me he matado, me he suicidado Me he pegado un susto, de verdad, me he pegado un susto Que no he podido con ello yo, ¿eh? Madre mía, qué susto me he pegado Vale, ¿qué ves? Veo cuatro cables Dos azules Vale El azul está conectado al... El primero es este Vale Ha pasado Primero desconectado ¿Qué? El temporizador se ha puesto en 30 segundos Vale Ahora el rojo Lo tengo Vale ¿Lo has conseguido? Sí Ahora saquemos a esta gente de aquí Me vendría bien un poco de ayuda ¿Puedes? Ahora puedo manejar ya a Spiri Vale Despejaré el camino No haré mucho ganeo Lo haré Es que el problema es que no se les va a mover No lo he visto, ¿eh? Voy a poner esto de aquí Debo tener cuidado Los reinos saldrán heridos Muy buena Joder Con la puta lamparita Buena manera de gastarme ¿Qué haces, tonto? Un dron, ¿no? Ah, vale Que no os he Que son míos ya Que no me tienen que ver, ¿eh? Ahora sí que no me pueden ver Vale A este sí que lo voy a A este aquí delante Pues qué bien Ah, qué bien Y apuntas Vas a apuntar donde te da la gana Ah, que ese es grande Vale Vale Ese es grande Ya te digo Unos cuantos más Y podrás seguir moviéndote Deprisa Perfecto Venga Vamos a terminar ya con esto No están ahí arriba Es muy grande el sitio, ¿eh? Tengo que decirlo ¿Puedo soltarme? ¿Puedo soltarme? Vale Vale, ese es el grande Gilipollas Que apuntes al tío Hostia Eso es Vea, hay más allá Uff Vale, MJ Hora de irse Recibir Seguidme todos Venid a mí Venid a mí Chequitinos Venid a mí Por tonto Saga Bien hecho ¿Qué? De muchas cosas De muchas cosas Hay que hablar ¿Qué? Guañé Guañé ¿Hom? ¿Halo? Vale, chicos Ojo al dato ¿Sabíais que Grand Central Tiene el sótano más grande De Nueva York? ¿Ah, sí? No lo sabía De locos, ¿eh? Ahí cabe la mitad Del puente de Brooklyn Ah, sí ¿En serio? Joder Estoy de acuerdo Ya no los hacen No lo he visto Ahí va un poco de coraje Neoyorkino ¿Quién me ha dado? ¿Quién me ha dado? Mira, ese de ahí Tú lanzámelo Mira, por gilipollas Voy a daros un montón De datos Pero tengo que impedir Que vuestro jefe Destruya la ciudad Acabemos con esto ¿Será subnormal? ¿Me ha pegado así En plan gilipollas? ¿Alguno más? ¡Ja, ja! Le diste a tu compañero Vaya por Dios Me estáis tocando Mucho la moral ya Tú dispara A tu compañero al lado Venga Tú hazlo otra vez Tú hazlo otra vez Venga Hazlo otra vez A ver lo que pasa Vale, venga ¿A dónde le? El tren se mueve Y se escapa ¡Wow! ¡Oh! ¡Pelea! ¡Pelea! Por fin Siento el retraso Es mi rollo No, chiquitín Yo soy el mister negativo Aquí ¡Uh! ¡Ah! ¡Qué pena! Es súper fácil Hacer a este tío ¿Por qué haces esto? Saldó una antigüedad ¡Ah! ¡Pobres hombres! Ven aquí Ven aquí A ver qué te va a pasar Ahora, ahora, ahora No seas... Mierda Ah, tenía que aguantar Todo el rato Vale, no lo sabía No, el que se está cansando Soy yo De recibir ¡Uuuh! ¡Ole, chaval! Vale Venga Vale Vale ¡Wopay! No te voy a dejar golpear bien ¡Hostia, chaval! ¡No te voy a dañarme! ¡Ya no! ¡Pum! En toda la jeta ¡Oh! El combate ha sido guapo, ¿eh? No ha sido intenso Pero ha sido guapo ¿Qué es lo que va a hacer? ¡Ostras, chaval! Esto... Esto... Esto ha sido una referencia A Spiderman 2 Que te caga Próxima parada La cárcel Jeje, la cárcel Sigue sonriendo Eso quiere decir Que esto no ha terminado Lógicamente El juego no termina aquí Pero... Pero me habéis entendido La carga va al laboratorio ¡Andando! Este es el contestador De Mary Jane Watson Deje un mensaje Y le responderé En cuanto pueda Ah, hola Soy yo A ver si podemos hablar No estoy lista Para hablar Vete a tomar por saco Mujer No, 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 no No me refería a eso Es que es una petarda Mary Jane ahora De a mierda De a mierda Sí, bueno Tú no tienes que empezar Nada ¿Eso crees? No sé Pero la Mary Jane De este juego Es solo una interesada O sea Directamente lo digo Es una interesada Simplemente va Tras Peter Parker Cuando necesita ayuda Puto pelota ¿Ya? Vale Bueno, pues supongo que Vale